Todas las manitos arriba, Samita Carpera Todas las manos Todo el mundo arriba Y adentro Ustedes están cantando, están cantando a mi hermano Porque está Zamba nacido dentro del alma de un ciego Porque está Zamba nacido dentro del alma de un ciego No tengo vista, señores Y aunque a ninguno yo veo Se queda con la moneda Se queda con la moneda Se queda con la moneda Van revoleando pañuelos Tengo un atrojo De que me mires un día para amarte con tus ojos La segunda también lleva palmas, señores Gracias, querido Que pena que ese ciego no puede ver cuando baila Que llora en la polvareda Dentro del alma de su alma Que llora en la polvareda Dentro del alma de su alma Yo soy el ciego Si el ciego se queda con la mirada Si el ciego se queda solo Si el ciego se queda solo Si el ciego se queda solo La Zamba se queda solo Tengo un atrojo Es que vivir es un día para abarte con tus ojos Trio voces, señores El aplauso para el trío Sí, señor Fuerte el aplauso